...19 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Inmobiliaria Gaiducova. Asesoramientos jurídicos, administración de consorcios, compra, venta, alquileres, emprendimientos en Argentina y Paraguay. Tasaciones, alquileres temporarios. Uruguay 239, piso 7, oficina C, capital federal. Comunicate al 5949 2284 o escribinos a inmobiliariagaiducova.gmail.com Centro de Martilleros y Corredores Públicos de 3 de Febrero. Nuestros contactos, Whatsapp, 11-5262-4308. Instagram, Centro de Martilleros 3F. Facebook, Centro de Martilleros 3F. Fiancor, la fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Operá con corredores inmobiliarios matriculados. Conocenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor, garantías para alquilar. Tazar y vender, conducido por Marcelo Guío y Guillermo Pérez Latanzi. Un programa del rubro inmobiliario, donde te explicamos todo lo que tenés que hacer para vender tu propiedad en Argentina. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Tazar y Vender. Hoy tenemos un invitado especial, José María Sacco, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Distrito de San Martín y vicepresidente de la Confederación de Colegios de la Provincia. El Colegio y Caja de la Provincia de Buenos Aires. De la Caja, de la VAO en Provincia de Buenos Aires. Hoy, como podrán ver, está faltando Guillermo. Está con Nana, Guillermo. Ayer no hizo caso y salió a caminar en el medio del sol. A las 4 de la tarde fue a mostrar una propiedad y, bueno, hoy está con fiebre. Así que de acá le mandamos saludos. Hoy es el programa número 12. Vamos a empezar, como siempre, pasando los anuncios parroquiales. Les pedimos a todos que nos sigan en las redes. Esto es Tazar y Vender por Radio Conexión Abierta. A partir de mañana el programa se sube a YouTube, a Tazaciones Guido. También nos pueden seguir en arroba Tazaciones Guido. En Instagram, en Facebook, Tazaciones Guido y en YouTube, Tazaciones Guido. Para el martes que viene vamos a tener de invitado a Gustavo Ortolá. Que Gustavo es un amigo. Y vamos a expandir el concepto de modernos inmobiliarios. Bueno, y hoy, sin más preámbulos, vamos a entrar con José María a debatir un poco cómo va la profesión. Y hablábamos fuera de cámara el tema que nosotros que ya estamos grandes, peinamos canas, vimos cómo una manera de hacer inmobiliaria, que fue en los años de Clarín clasificados, Clarín llegó a vender 4 millones de ejemplares un domingo. Sí, sí. Hoy no existe. No. Hoy no existe. El futuro inmobiliario, como el futuro de todo, de Internet, de las cosas, hacia dónde va a virar, los cambios son muy rápidos, muy rápidos. La pandemia, quiero que acelero todo. Y le voy a preguntar a José María, por ejemplo, a mí personalmente, como que hasta cambiaron las formas de trabajo. La gente ya no quiere ir todos los días a la oficina. Mucho trabajo virtual, mucho trabajo, hacemos un Zoom. Estoy teniendo conversaciones para entregar un informe de tasación con propietarios por Zoom. Se me dio el caso el otro día de una sucesión, que eran tres hermanos, y que no, que hasta ahora puede, que este no puede. Ah, una cosa, a las 9 de la noche, cada uno en su casa, ponemos un Zoom. Hicimos un Zoom, nos vimos virtualmente. Está el tema que con el cambio de la ley de alquileres, vino el cambio en el Código Civil, de que ahora los mails son válidos, como las notificaciones. Y aprovecho y hago la primera pregunta. Hay una empresa, Contractia, no sé si la conocen. No. Una empresa que está ofreciendo contratos virtuales, es firma digital a distancia, certificada digitalmente, y qué sé yo. Y lo consulté con escribanos amigos, y ellos lo que me dicen es que no tiene valor legal, de la parte de certificación de firma, pero que sí tiene el mismo valor que un documento privado firmado entre las partes. O sea, el que firma digitalmente conmigo, él a mí no me lo puede negar. Se lo podrá negar a un tercero, pero a mí no. ¿Cómo si firmáramos? Entonces, yo estoy viendo de encontrarle utilidad, no en contratos de alquiler, porque ahí no sería legal, pero sí en autorizaciones. Una autorización, porque a veces, a la gente le está costando venir, firmar, venir a la oficina, como que esto de la pandemia también... Sí, esto redujo, o achanchó, como se puede decir, que la gente vengan a ver las propiedades, aparte la quieren hacer virtual, alguno para nosotros, o para mí especialmente, creo que para eso falta un poco. Doña Rosa todavía sigue queriendo venir a la oficina, hay mucha gente que no está con las redes, falta eso. Hay una generación capaz de gente más joven que puede insertarse en eso, pero para mí más del 70% de la gente le va a costar y va a tardar estar metido de esa manera en la red y en la parte virtual y por Zoom, porque últimamente ya ahora, porque querés hacer una reunión por Zoom, por algo, y te dicen, no, tuvimos demasiado en la pandemia, y bueno, hay otros que quieren seguir, quedarse atornillado en su casa, entonces está un poquito... Está ahí dividido. Está dividido, sí. Debe ser, está dividido por las generaciones que de la gente, ese es el tema. Claro, claro, claro. Eso es lo que estamos viendo. Claro, claro. Nosotros nos pasa en la oficina, a veces los empleados nuestros, y viene un cliente que nos conoce de hace capaz 20 o 30 años, y hasta no quiere hablar con el empleado. Bueno, si está, ¿cuándo está el martillero que quiero hablar con él? O quiere confesarse, quiere decirle algunas cosas que no se atreve, y quiere tocarlo eso. Sí, 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 sí. Pero bueno, y por otro lado también, no sé, nosotros con Guillermo tenemos un modelo, nosotros arrancamos un año con cuatro chicos trabajando con nosotros, y el año que viene ya se matriculan los cuatro, ya recibieron el título, y se matriculan, hacen con nosotros como una especie de pasantía, se inician, y después que vuelen. Yo soy la idea de que los pichones vuelen. Como hicimos todos. Pero quedamos en una alianza estratégica, de compartir, porque nosotros lo que notamos también, que estamos trabajando con algunos chicos de caseros, es que a muchos les falta el tema de la doble matriculación. Nosotros con Guillermo hicimos todo un trabajo para la doble matriculación, que nos costó un montón. Hicimos la SRL, anotarla, tenemos que pagar todos los meses el contador, en provincia, alabao, en capital, los dos estamos matriculados en las dos jurisdicciones, nos costó el trámite, pero lo tenemos, pero eso nos da una ventaja a veces competitiva, con otros colegas, que capaz que nosotros tenemos dos o tres caseros que un pariente tiene una propiedad en capital y él no la puede publicar en capital. Exactamente. Entonces, bueno, compartimos y siempre en compartir. Hicieron lo que hay que hacer. Pero en la pandemia creció un poco, pero antes el ego... El ego, bueno, el ego de los martilleros, el ego de nuestra profesión está a la orden del día. Yo no sé por qué no entienden. No, no. Compartir y... Están así que primero, ¿qué queríamos hacer? Primero queríamos hacer universitarios, tener una carrera universitaria, estudiar dos años y medio, salir de como nos catalogaban como comerciantes. Sí, sí, sí. Luchamos tanto para eso y después, por otro lado, hacemos todo lo contrario, ¿no? Y hoy hay tanta, tanto curso. O sea, quien realmente se quiere capacitar, hay tanto en Cusigua como en los colegios de provincia. Nosotros todos los meses tenemos un curso distinto y gratuito para el colegiado. Gratuito, pero encima, poner que querés invertir un poco. Seguro. Hay varias escuelas que dan curso. Mario Gómez está dando muy buenos cursos con Mario Gómez, figura de primer nivel. Y si no, yo me hice autodidacta. Le voy a contar una intimidad. En algún momento, antes de la pandemia, dos años antes de la pandemia, por problemas de trabajo, el médico me había aconsejado, por problemas de estrés, meditar. Y no hay caso, no me concentro. Entonces, el mismo médico me dice, bueno, hace un hobby, pero en algún momento cortá, porque yo atendía hasta los sábados, domingo. Entonces, mi señora me decía, estás loco, atendé todo el día. En ese momento, trabajaba en Vicente López con vasos. Tenía tres obras, ocho mil metros a la venta, con el estrés de que hay que vender, porque la obra, el vender a estrenar, lleva a todo un constructor que te corre, mañana viene el cemento, hay que pagar, vende. Sí, hay que vender. Bueno, toda esa presión, entonces empecé, que nunca lo había hecho, a hacer manualidades en madera. Muebles, mesitas, sillas, sillones. Aprendí todo por YouTube. Mirando canales de YouTube, aprendí. Bueno, me compré las sierras, taladros, taladritos, taladros, caladora. Gasté una fortuna, mi señor estaba en los gritos, pero bueno. Y ahí fui. Y ahora hago, bueno, es interesante, pero yo los fines de semana me dedico a mi joven, me concentro cuando estoy en el taller. Qué bueno. Me armé un taller, me concentro al 100%. Cambiás de rubro en el fin de semana. No vendí jamás un mueble, porque siempre dije, no son para vender, son para mí. Tengo a todos los parientes. Mi hijo me dice, no quiero más mesa, no me entran más mesa. Porque son todos para divertirme y para hacer cosas. Y, pero aprendí mucho en internet. Y yo creo que la gente en internet hay mucho también del sector. Sí, totalmente. Mucho de marketing. Sí, sí. Mucho de marketing. Además vino a Buenos Aires, yo sigo, para mí mi ídolo es Carlos Muñoz, el mexicano. Sí, sí. Tenía la empresa 4S, vino Gustavo Ortolán, lo trajo hace poco a Buenos Aires. Y, bueno, sigo. Veo mucho de arquitectura, que a veces a los chicos les falta arquitectura. Totalmente. Hay mucho programa en internet de arquitectura, saber quién fue tal arquitecto, tal estilo. Sobre todo en Buenos Aires que hay tantas casas art decoy, de tanto estilo. Sí, sí, sí. Pero... Hay muchos programas de televisión, eso de arquitectura, de cómo se reforma una casa. Están estos programas americanos que salen por televisión. Pero uno después ve y la gente no lo lleva a la práctica. Uno les dice, buena foto, también los clientes son duros. Hay clientes que ni ordenan la casa. Cuando uno le dice, voy a sacar la foto, y no lavan los platos. No. O te toman en la cocina con los platos sucios de la noche anterior. Sí, sí. O la cama sin hacer. Y pasa, pasa. Pasa de todo. Pero bueno. Bueno, y volviendo a la actividad. Ahí se está rumoreando el tema del famoso blanqueo. Sí. Que viene el blanqueo. Yo sé que usted... No, que viene no. Ya está. Está aprobado. Está aprobado. Primero fue el blanqueo para la construcción de vivienda nueva. Sí. El blanqueo de capitales no funcionó mucho. Cofesi, a través del Colegio de la Provincia de Buenos Aires. Sí. Nosotros hablamos con la parte de gobierno, con el Ministro de Economía, logramos tener una reunión y agregarle, sugerirle primero lo del usado. Claro. Y bueno, tuvimos la suerte de que salió también el... ¿Cómo se dice? El presupuesto. El blanqueo de dineros para la compra de viviendas usadas también. A partir del primero de mayo. Y ahora, creo que claro, ahora a partir de que se reglamentara, pero ya salió en el presupuesto. Así que, ahí es donde tenemos un poco más de esperanza de que se pueda llegar a mover un poco más el mercado. pero veo que también hay un proyecto ahora que se está comentando el blanqueo de capitales que yo creo que en el 2017 fue muy bueno. Y eso también va, creo que va a ayudar un poco el blanqueo de capitales para que el que tenga lo que tenga que lo blanquee. Y así pueda incorporarlo o incorporar propiedades que no las tenía declaradas. Así las pueden vender porque si no las tengo declaradas, ¿cómo crees que la venda? No me tengo que declarar. Yo creo que este blanqueo va a ser, no digo, como el del 2017 que para nosotros fue muy bueno, que este sea lo mismo. Y se está rumoreando que una de las medidas de ahora va a ser el blanqueo total, ¿no? Este... Porque quieren recuperar dólares. Yo creo que las propiedades están en pisos históricos. El que tiene plata hoy que compra propiedades. Yo pienso lo mismo. Están en valores históricos como pasó siempre. El valor de la propiedad con referencia al dólar, cada 10 años vos haces un balance, la propiedad le ganó el dólar siempre. Lo que me digan es que cualquiera, hacemos cualquier comparación. Un inmueble de hace 10 años cuánto estaba el dólar a otros. Son ciclos. Sí. Hoy pensamos que también históricamente el valor está bajo. En Mar del Plata por 50 mil dólares te compras una casa, ¿eh? Casa, chalecito. Sí, sí, sí. Le hicimos una búsqueda de una clienta de 50 mil dólares y se compró un chalecito en el barrio La Perla. Ah, ya. Sí, sí. Son buscando... Una oportunidad. Estaba publicado a 60. Y se hizo una contraoferta fuerte. Lo que más te digo es que de momento que la propiedad para venderse tiene que estar en precio. Las propiedades que no están en precio no se venden de ninguna manera. El cliente que decía yo no tengo apuro, yo no tengo apuro, espero y pido este precio. Y lo pone como una trampera. Eso ya es viejo, no va más. Y vos no estás en atono, no estás sobre la ola, no pasa nada. O también otros colegas que no entienden eso. ¿Por qué? Pero ¿sabes lo que pasa? Se la acabó ya, porque nosotros, por ejemplo, en tantos años, yo no quisiera tomar la propiedad, ser el primero que la tomo, porque el que la va a vender es el segundo o el tercero. El primero no la va a vender si no está en buen precio. No se dan cuenta, no entiendo. Bueno, pero en este momento sale caro tener una propiedad, ofrecer una propiedad y publicarla como corresponde, entonces es un costo. Entonces, ¿vos qué vas a publicar? ¿Lo que está en precio o lo que está fuera de precio? Bueno, creo que esto también va a ser como un embudo que va a ir generando una, verticalmente, que la gente haga lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, y al propietario que piensa que vale más de lo que, que, bueno, decirle que no, esta propiedad no vale esto y que no la agarre el otro, que le, ese es el tema, ¿no? Otro tema que estoy viendo mucho en la provincia, en Capital no se ve tanto porque Capital, mal que mal, como que los papeles están más ordenados, la gente es más exigente. Mucho tema, problema de papeles en las propiedades, sesiones de derechos, derechos posesos, y capaz está más saliendo afuera, más saliendo afuera, ¿no? En el conurbano, en las partes centrales, no, si no tenés escritura, no, no, no sé, pero afuera sí, Yo estoy allá en Cañuela llegando a Loba. Claro, y bueno, sí, se meten adentro, después le hacen el usucapión o propiedades. No, por ejemplo, viene una persona conocida con un terreno grande, ¿no? Es ser 100 de frente por 707 hectáreas, ¿no? Claro, ya eso. Querer hacer una subdivisión al lado, justo en el terreno de al lado, hicieron una subdivisión 25 lotes. Entonces, si quiero hacer lo mismo que la vecina, que, bueno, yo entro a Cartuarba y el terreno al lado no está subdividido. El tipo ha vendido los 25 lotes y no están subdivididos, ¿viste? Entonces llamo, la tienen dos inmobiliarias, dicen, no, no, pero están bien los papeles. Sí, sí, los papeles están bien, pero vos ¿yo entro a Cartuarba y no? No, 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 que vos dejás la reserva y después ya vas directamente a escritura. ¿Cuándo vas a escritura? Si no estás echando su subdivisión. ¿Qué vas a escriturar si no estás echando su subdivisión? Te venden una sesión de boleto con una futura. La mujer es la dueña porque ya averigüé es la dueña y ahí también hay cosas, los municipios también cada uno tiene su historia. Cañeras le habilitó la subdivisión. Ya tienen el AVELE pero todavía no salió el ARBA. Yo no, 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 no están bien pedir los informes y la obligación nuestra sabe cuál es, la obligación del martillero es para si haces una operación pedir los informes y lo que le decimos siempre a los martilleros y le aconsejamos siempre lo mismo que siempre lo hacíamos antes y hay que seguir haciéndolo, firmar el boleto de compra-venta, asegurar hacer el boleto como lo hicimos históricamente siempre, no como uno está viendo los últimos años el capitán no quiere la gente ¿quién no quiere? o no quiere el escribano el escribano ah bueno el escribano que vos le llevas el trabajo al escribano después el escribano si lo haces en un banco vos tenés que esperar afuera porque no entran en la sala de firma así que eso no es igualitario no es correcto el trabajo del escribano es el trabajo del escribano que vos se lo llevas él está sentado en su escribanía y el martillero es el que le lleva el trabajo y el que quiere asesorar a la persona no, usted no firme no firme boleto porque decime cuál es el motivo de por qué no podés firmar boleto nuestra obligación es tener dominio y inhibición a la vista que no se deba nada a la propiedad y que no tenga gravamen o inhibiciones y con eso podés directamente firmar un boleto de compra-venta porque vos con un yo les digo yo les inculco a martilleros jóvenes yo desde un poco compartí una operación con una inmobiliaria el chico joven y después cuando terminamos la operación me dijo la verdad que usted tiene razón le digo vos tenés con una seña así entre paréntesis esperar 60 días que no pase nada que no se cruce ninguna mosca por el camino y esperar que el señor escribano otorgue la escritura yo creo que ya eso también es medio viejo tenemos que saber que si somos profesionales y somos profesionales para todo tenemos que hacernos valer el boleto de compra-venta el escribano bueno el escribano y se va a perder entonces vas a ver a otro escribano y otro escribano lo va a hacer no tenemos que perder nuestro derecho y hacernos valer nosotros tuvimos quejas que a martilleros nos maltrataban en los bancos entonces como acá somos todos iguales el martillero es martillero el escribano es escribano el abogado es abogado antes yo te digo cuando yo recién empezaba bueno capaz te miraban como capaz el médico o el gerente de un banco te miraban de arriba de arriba para abajo hoy ya creo que todas esas a mi me ha pasado que a todos nos pasó por uno de los clientes el día que se firmaba el escribano y ni me avisó el día que se firmaba la escritura no, no, no pero vos no sos un vos que sos el que llevas el trabajo el que trabajas el que publicas el que llevas a la persona a las propiedades cuando llega el momento porque después te voy a decir otra cosa clara que lo sabemos vos sabes cuando se pone el dinero arriba de la mesa para contarlo cobra el escribano y vos quedás para lo último si alcanzó cobra si no alcanzó después a usted le pago mañana pasado entonces por eso hay que inculcarle y más a los más jóvenes que hay que firmar como se hizo siempre el boleto de compra-venta si ese escribano no está de acuerdo que vayan a otro que vayan a otro conseguir un comprador potencial en este momento no es fácil entonces no creo que los escribanos quieran hacerse o los más jóvenes quieran hacerse estrella como eran antes los escribanos claro pero bueno hay de todos nosotros la peleemos siempre ese tema queremos que nos reconozcan el trabajo y José María usted es un duro por eso le dicen el sheriff yo directamente digo la verdad de las cosas y no me callo muchos chicos jóvenes a los escribanos no nos pasó nos pasó a nosotros ahora bueno directamente a que te dije ya se le fui a mi colega que era joven le digo como ellos trajeron el cliente no mire que pone escribano decile que esto es así que no vengan con historia que no vengan a último momento con que tienen que pagar algo más todo se habla antes de la firma de la escritura hasta las 5 de la tarde el día anterior de la escritura no te dan la proforma bueno pero ya eso hay que saber tenemos que sabernos respetar y darnos nuestro lugar esa es nuestra es una lucha es una lucha es una lucha pero bueno antes era mucho más nosotros estábamos muy de venido abajo hoy somos profesionales no somos comerciantes nosotros no cobramos comisiones eso también tiene que grabarse no la comisión no 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 nosotros no cobramos comisiones nosotros cobramos honorarios eso es lo que tenemos que grabar nos tenemos que querer un poco más y hacernos valer un poco más y sobre todo en el tema yo estoy haciendo muchas tasaciones en tasaciones no quieren cobrar los honorarios las tasaciones no señor Robles entiendo que si es un cliente que me dice quiero que vendas la casa la tasación es parte del trabajo pero a mi me salen tasaciones de empresas por temas o cuando es un residente en el exterior que la FIP pide dos tasaciones certificadas por el colegio esas tasaciones hay que cobrar totalmente vos vas a hacer una consulta al médico ¿vas gratis? no 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 o a cualquier lado un abogado tienen que hacer una consulta por esto de otro si le das la sucesión o le das sí pero si le vas a consultar y sabes que no se lo vas a dar porque sabes que capaz la va a hacer otro porque yo quiero consultarlo a otro abogado o a otro escribano no sé pero las tasaciones hay que cobrarla y después otro tema que se ve es que a los chicos jóvenes les cuesta mucho arrancar mucho arrancar o sea tienen una idea de la facultad y y le falta la parte de de emprendedor yo creo que en todos los rubros le pasa eso a los chicos falta ese apoyo esa esa impronta de poder que ninguno arranca de cualquier persona hasta un enfermero o algo necesita práctica y la práctica se hace a través del tiempo yo hace hace muchos años yo me hice en el oficio de empleado y en uno de los lugares que fui empleado fue en Mosquera propiedades haciendo fondos de comercio ahí aprendí fondos de comercio y y bueno existen los negocios de como decía Norberto de moneditas y negocios de caja grande entonces un negocio de moneditas una panadería todos los días tengo que hacer 10 mil pesos de caja si un día hago 9 al otro día voy a hacer 11 pero nosotros tenemos que medir el negocio anualmente no podemos medir el negocio mensualmente totalmente anualmente entonces se hace largo entre ellos entonces si uno mire anualmente y dice vendí cuatro propiedades al año estoy mi número me da pero los gastos son mensuales los gastos son mensuales cada vez en un país con tanta inflación que tenemos se hace cada vez más difícil totalmente y ahí me viene la pregunta de los portales ¿por qué incide tanto el gasto de los portales? ¿qué nos pasa para... totalmente bueno pero por eso tienen que ahora a través del colegio de la provincia de Buenos Aires tienen que nosotros tenemos esa líder pro un costo muy bajo y vamos a competir con los grandes portales que en algún momento algunos quieren pasarse a ser inmobiliaria quieren hacer desaparecer el mercado inmobiliario y esos portales grandes esa es la lucha que vamos a tener nosotros desde ahora en adelante lo que tienen pendiente es ahí juntarse con la gente de CAVAPROP totalmente y hacer capital y provincia yo creo que el concepto lo tenemos tanto en provincia como en capital que hay portales no voy a dar el nombre cuál es los más conocidos los más conocidos no son muchos que bueno que van contra nuestra profesión y trabajan y necesitan y no necesitan ni siquiera son argentinos porque uno era mexicano y ahora está en capitales brasileros hay que hay que tratar de arreglarnos entre nosotros y hacer el portal y bueno y el costo es mucho más barato mucho más barato y lo podemos hacer eso de competir de que está en el puesto 3, 4 o el uno vale más que el otro es algo yo le a algunos inmobiliarios que yo no pago ese súper destacado premium no lo pago pero a algunos les demostré que ya la gente filtra porque yo le demuestro que tengo una propiedad que no está súper destacada premium y tengo un montón de click porque viste que ahora salen las cantidades de click tengo los click porque está en precio es una propiedad que vale 10 yo la tengo publicada 8, 80, 9 y tengo los click claro entonces no importa de que esté súper destacado porque la gente no pone departamento no, no, no la gente busca muy puntual el precio tiene un presupuesto busca sobre el precio que tiene el presupuesto exactamente así que bueno sí es así la gente aprendió a buscar los filtros la gente se pone no es como antes que no sabían el valor la gente sabe hasta el valor de la propiedad ya te vienen con un panorama eso es otra pregunta ¿cómo trabajar con un cliente tan informado? antes la gente no estaba tan informada pedía pero ahora como que te quieren enseñar viste vos vas y dices no, no, no acá la vuelta y acá la vuelta sí hay un problema hoy con esta inflación que tenemos que se desvirtúan un poco los valores de las propiedad y te digo más en los departamentos ¿qué pasa? en los departamentos se estrenan hay constructores que hay por distintos factores hoy tienen que quemar una propiedad tres ambientes ponele en un valor distinto al que tenemos en plaza entonces lo vendió menos entonces cuando vos le vas a tasar una propiedad a alguien y le decís no o quiere comprar algo le decís no, si yo sé valor si el metro cuadrado vale tanto y me enteré que esta persona lo vendió en tanto pero hubo un motivo porque lo vendió el valor no es ese el valor de venta el valor de mercado es este que es más pero hubo un factor y ese factor es el que nos está perjudicando en este momento que no es el valor real nosotros tenemos propiedades que algunos propietarios o constructores que quieren venderlo o lo largan en menos porque necesitan el dinero para seguir continuando construir en otro lado o terminar ese mismo edificio y ahí es donde también nos crea un poco de confusión con la que la saben todas el que te viene con todo el precio que viene con todo y dice no, esto vale tanto no, no es así bueno yo ahora estoy en época de exámenes y a los chicos les tomo trabajo práctico y uno de los trabajos prácticos es tasar un terreno en capital con el nuevo código y yo uso de ejemplo siempre el mismo ahí en colegiales y cuando voy haciendo el trabajo para presentar la clase del primer cuatrimestre al segundo cuatrimestre noté primero la oferta de terreno subió hay más terrenos a la venta que antes y el precio subió y encontré un terreno a la venta por tres inmobiliarias del mismo terreno tres inmobiliarias distintas tres precios distintos y es otro error terrible tres inmobiliarias no se quiere uno más con el otro que poner tres a tomar una propiedad y que haya dos inmobiliarias más porque hay una hora creo que se llama FOT Libre que es que quiere captar como todos los terrenos de capital y capta cualquier precio y eso es un error y luego eso es un error terreno que hace más de un año no se venden y están aumentando el precio lo que pasa con los terrenos yo lo digo más por provincia que por capital el que va a buscar un terreno ahora para construir te dice te doy tres departamentos cuatro departamentos que claro ninguno pone efectivo no el de la plaza efectiva desapareció vos tenés que estar le tenés que dar y saber que esa persona es solvente o que tiene una trayectoria y rezar un padre nuestro todos los días que no se caiga aunque sea bueno para cuando que termine el edificio y a vos te quedan los tres o cuatro departamentos que pactaste está un poquito ahí donde está porque nos están vendiendo ahora muchos los terrenos porque lo que te lo entregás y antes no antes te lo pagaba yo te digo que antes de la pandemia se pagaban más un lote se vendía mucho más rápido y te ponían la plata hoy estos últimos dos años cambió ese tema los constructores no ponen plata por los terrenos te dan promesa que los van a terminar y en ese mismo terreno o sea que lo compran sin plata hacen un fideicomiso y cuando lo terminan te dan entonces tenemos que tener suerte de que que esto pase pero bueno es así como está hoy vamos a hacer un corte son tres minutitos ¿no Mica? un corte de tres minutos pasamos la tanda y volvemos estamos acá en Tazar y Vender charlando con José María Saco muy amablemente Tazar y Vender conducido por Marcelo Guío y Guillermo Pérez Latanzi un programa del rubro inmobiliario donde te explicamos todo lo que tenés que hacer para vender tu propiedad en Argentina Inmobiliaria Gaidu Cova asesoramientos jurídicos administración de consorcios compra, venta, alquileres emprendimientos en Argentina y Paraguay tasaciones alquileres temporarios Uruguay 239 piso 7 oficina C Capital Federal comunicate al 5949 2284 o escribinos a inmobiliaria gaiducova arroba gmail.com centro de martilleros y corredores públicos de 3 de febrero nuestros contactos whatsapp 11-5262-4308 instagram centro de martilleros 3f facebook centro de martilleros 3f fiancor la fianza de los corredores inmobiliarios te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas no corras riesgos opera con corredores inmobiliarios matriculados conocenos ingresando a fiancor.com.ar fiancor garantías para alquilar ya estamos de vuelta después de la tanda le mandamos un saludo a Guillermo que se mejore bueno acá con José María Saco de San Martín si te contaba que este año 28-23 en una trícula en San Martín pasé y se pasa el legajo que me quedó el último día que me iba me dice la empleada de ahí de San Isidro ¿estás seguro que se va a San Martín? mire que es San Isidro y ellos en algún momento San Isidro parecía que es otra república nosotros un chiste en la provincia decimos la república de San Isidro si si se va a San Martín si si San Martín estamos bien con el tema de galpones si galpones bien estamos vendiendo fondos de comercio también eso uno en capital panadería tengo en capital los repuntes que hubo en este último tiempo fueron muchos de los locales que habían quedado vacíos tanto locales y galpones que habían quedado vacíos se están alquilando se están poniendo muchos negocios de gastronomía y galpones que estaban parados antes de la pandemia notamos un repunte ahí yo veo que tampoco está explotado el tema de la especialización yo a veces digo a los chicos ¿por qué no buscan una especialización? yo conozco gente galponera Ana Simeone Adrián Mercado Impacto que ya tienen en los parques industriales y tienen la vaca tarda no les falta nunca trabajo ser especialista en algo claro fondo de comercio también hay algunas antes había más el fondo de comercio fueron desapareciendo tanto en provincia como en capital claro que se dedican a especialistas solo en fondo de comercio y en fondo de comercio también embarró mucho la cancha la franquicia la franquicia quizá no es ilegal no pero la gente quiere quiere café martínez y no pueden poner sus cafés no, no que café martínez y van fortuna por esas marcas son marqueros menos para inmobiliaria que no en inmobiliaria no puede ser pero el nombre prestigio vale es tu carta de presentación doña rosa no quiere ver un globito quiere ver la cara de la persona con un celular no quiere quiere ver la persona que está atrás de un escritorio y que te atiende todos los días y vos lo tocas y hablas y cambias de opiniones yo una charla con una alumna tengo ahora también creció mucho en los cursos yo pregunto quien trabaja y antes uno cada tanto levantar la mano hoy cada curso hay dos o tres alumnos que trabajan en la franquicia y yo le pregunto pero el día que te recibe ¿por qué no te ponen tu móvil? ¿no te das cuenta que los clientes te siguen a vos? que te dio la propiedad de vender te la dio a vos buscan la más fácil buscan alguna buscan la más fácil sacan la plata claro te sacan los cursos vos tenés que pagar para esto para lo otro para todos tenés que pagar yo no lo tengo bien claro bien como en los revés pero sé que en todos tenés que pagar y después rendirle siempre una venta un porcentaje a ellos y bueno nosotros estamos totalmente en contra de hecho hay compartido operaciones y vienen a la operación solitos el martillero ni aparece y también son ilegales por más que digan no es la palabra ilegal pero son ilegales no cumplen con nuestra ley la 10.973 no se cumple nosotros somos personas que nuestra profesión es indelegable nosotros no podemos asociar a nadie que no sea otro matriculado pero además no entran en el yo lo lo investigué si usted supóngase que es arquitecto y quiere hacer una sociedad conmigo si yo no soy arquitecto no puedo hacer una sociedad si usted es contador y quiere poner un estudio contable y me quiere poner de socio a mí si yo no soy contador no puede poner por eso o sea no es un invento de los inmobiliarios vos dices que a los inmobiliarios no no cualquier profesión liberal independiente una sociedad ambos socios tienen que ejercer la misma profesión y ellos se fueron mutuando porque al principio no había ni un titular en una inmobiliaria eran todos agentes inmobiliarios que eluden como hasta el día de hoy esa gente no tienen el compromiso como tenemos nosotros de pagar ingresos brutos ganancias bienes personales tenemos que pagar no eluden a nadie la franquicia factura vos no facturo y eso estás haciendo una no estás aportando como aportamos es desigual la competencia es una competencia desigual hay muchos municipios que nos apoyan y hay algunos que no lo entienden que debe de ayudar al contribuyente que que todos los meses se aporta al municipio de alguna manera con la tasa de higiene otros están están exentos en San Martín están exentos en otros lugares no debe de apoyar porque nosotros somos como unas pequeñas pymes y que nosotros tenemos empleados que tienen familia así que date cuenta que una inmobiliaria calcula tres personas por inmobiliaria a toda la provincia de Buenos Aires nosotros pasamos a ser matriculados arriba de 10.000 matriculados y en todo el país calculamos arriba de 30.000 colegiados entonces si vos no defendés a esa masa de gente contra el trabajo ilegal o el trabajo que no es el que corresponde ¿a quién vas a defender? entonces hay muchas personas que no lo entienden pero es la lucha que estamos haciendo aunque es un poco de pareja es la lucha y la estamos ganando en la provincia la estamos ganando en todas tanto en la Corte Suprema primero como se dice la estamos nos está dando que ellos apelan a todos lados a todos lados llegan hasta la Corte Suprema pero bueno hasta ahora no perdimos una de todas esas pero bueno la justicia es lenta y se va mutuando otra cosa que ahora en su momento me impactó cuando empecé a trabajar en provincia era la incumbencia del agrimensor en provincia no se hace nada sin un agrimensor totalmente tanto es así que ahora nosotros hemos traído al programa a los miembros del colegio de agrimensores de Capital a partir del 1 de enero en Capital también vamos a necesitar agrimensores para terreno para algunos casos no para todo pero va a hacer falta agrimensor y en algún momento estuvo la lucha de la de lo que se llamó la incumbencia eso no no nosotros presentamos proyectos en la Cámara de Diputados tanto de la provincia como como acá en Capital el tema de la cédula inmobiliaria nosotros en este momento la cédula inmobiliaria la presentamos en la provincia era tres o cuatro meses de vuelta para a ver si podemos lograr algo a lograrla que es difícil para ser claro si no ahí los abogados y los tribunales ahí está el tema hay un lobby grande hay un lobby grande es difícil pero bueno estamos atrás de eso las presentamos en los dos lados tanto en provincia como en Capital así estamos estamos en la lucha y en el tema de San Martín de San Martín tiene la facultad nosotros tenemos la universidad de San Martín que da la carrera que damos la carrera la estamos haciendo 3 de febrero creo que tiene la licenciatura la Utrep no desconozco creo que ahora están dando la licenciatura cuatro años cuatro años licenciados y bueno está bien tenemos alrededor de 100 alumnos que la estamos dando ya hace varios años con la universidad de San Martín ahí hay otra pelea pendiente que es el tema de ingresos brutos mi señora es profesional y no paga ingresos brutos pero creo que en provincia sí si ingresos brutos pagamos y los otros profesionales también en capital los profesionales universitarios no pagan nosotros sí nosotros sí pero los médicos no sé no pagan no pagan nosotros sí porque Arba te sí sí acá a Jipe y subían en algunos casos del 3 al 6% el porcentaje de ingresos brutos sí si administras creo que es un poco más administrar propiedades creo que estaban alrededor del 6% o algo con el estilo y bueno con la universidad estamos muy bien en San Martín no tenemos antes cuando nos iniciamos nosotros estaba en San Isidro estaban bueno Mar del Plata La Fasta ahora no está en el colegio estamos hablando de los colegios los colegios creo que San Martín es uno de los pocos que tiene la universidad que la manejamos nosotros porque algunos colegios como San Isidro lo tienen con Santiago del Estero pero creo que le alquilan el lugar el espacio nosotros en sí tenemos la universidad y a los profesores todos Los Lomas de Zamora creo que también la manejaban la manejaban no creo que ahora Lomas tampoco el colegio mismo no estoy al tanto pero bueno son pocos colegios los que tienen ahora la universidad bueno y es un un tema sí 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 y aparte lo estamos reforzando esto te quería decir en este último año queremos lograr de hacer pasantías para la gente que estaría estaría en segundo año o estaría por terminar ofrecer una pasantía para que vayan más se larguen ya más preparados aparte de las charlas que le damos antes de que juren claro ese es otro tema que que hay mucho miedo por el por el juicio laboral claro ahí está el tema tenemos que andar con mucho cuidado el colegio tratamos de nosotros que quieren una inmobiliaria en aquella inmobiliaria que quiere dos personas una pero colegio aparte porque no podemos comer algún juicio laboral pero ahí viene ahí viene uno para tener un empleado que en casa tantos papeles tantas cosas y ve la franquicia que tienen pero no los contratan bueno trabajo en otro trabajo en negro y yo yo pensé que se iban a fundir por los juicios laborales son fanáticos los empleados si si no se que le lavan la cabeza que se yo que va a hacer bueno que se yo no es una lucha esa es una lucha de la franquicia pero se la se está logrando en todo el país porque se lucha cofessi está luchando mucho contra la franquicia entre el río los tiene dominados creo que hasta cerraron inmobiliarias entre el río que no mar del plata también creo que clausuró una vez una nosotros estamos luchando con las ordenanzas para sacar los carteles la publicidad masiva de los 130 y pico municipios ya tenemos más de la mitad ya sacadas las ordenanzas en los municipios y eso le molesta mucho a la franquicia que logremos que la publicidad contener un poco contenerlos un poco en eso pero bueno queremos lograr todos los municipios que sea así y eso bueno mar del plata la tiene varios lugares importantes se logró la la san martín la tenemos también nosotros el partido judicial de san martín en este año sacó las ordenanzas en malvinas argentinas josé c paz y bueno y san martín nos faltan dos 3 de febrero y san miguel claro y estamos ahí claro lo que pasa que son de otro color otro color pero no según ellos si no nos mienten no pasa por eso están bueno como todos los políticos nos pasan un día si los vamos a consultar si esto lo vamos pero las vamos a seguir luchando para poder lograrlo lo que si noto que en capital bueno nosotros cuando empezamos este programa con Guillermo nos autodefinimos a políticos del rubro no queremos entrar en interna en provincia no es tanto pero en capital hay 2 3 listas se pelean todos cuando llegan las elecciones se pone picante se pone bravo y uno yo que tengo muchos años yo no los conocí a todos no dejan de ser colegas totalmente y uno no deja de hacer operaciones no no sé por qué pelearse con uno o otro se dicen cosas en esos momentos del calor de las elecciones siempre hablando del ego yo sé que yo tengo la solución para esto yo sé que tengo esta solución para el otro pero después cuando que están dentro del ring y que quedaste sin el banquito solo en el ring ahí tiene que ver como de buena vena manejar un colegio no es fácil en este momento antes en un colegio cuando yo me inicié como presidente era una casa antigua con con 4 o 5 empleados y estabas así ahora hoy es un edificio de 6 pisos con una universidad adentro con nosotros hacemos también curso con administración de consorcio que ahora se reglamentó en la provincia de Buenos Aires se reglamentó en la provincia se reglamentó en la provincia de Buenos Aires y cuesta hoy es una empresa en capital en la oficina nosotros tenemos la oficina ahí cerca de tribunales en un edificio de oficinas y estuvimos 3 meses sin administrador pudimos conseguir uno y ahora es muy difícil conseguir un administrador como están tan vigilados y no hay posibilidad de curro de ser el administrador porque como tiene que y el edificio es un edificio viejo y necesita mucho y la expensa tiene mucho inquilino cuesta la expensa y no lo quiere agarrar nadie ahora es bueno en provincia que se reglamenta y bueno yo creo que lo va a manejar cada municipio esto que en provincia así que un verdurero no va a poder ser más un administrador de un edificio y bueno hubo barbaridades en el capital hubo abusos que cobraba bueno ahora se reglamentó y bueno la semana pasada salió el decreto acá en la provincia bueno y el otro tema yo lo veo mucho en el tema barrio cerrado también expensas de 100 mil pesos y bueno hay servicio cuesta todo ahora no tenés que mantener pileta cancha y bueno la vigilancia es muy cara o es en los edificios mismo una vigilancia de 24 horas que necesitas 3 o 4 personas en vigilancia y los sueldos todo se encareció mucho bueno ya estamos llegando al final pasó pasó muy entretenida desde ya muchas gracias por venir José María gracias a ustedes por invitarme un gusto queremos que todos escuchen todas las voces y bueno lo nuestro siempre es tratar de apelar a los chicos nuevos que no le tengan miedo a la profesión que empiecen que van a estar contenidos a veces van a estar contenidos a veces asusta ahora por ejemplo la WIF que nos corre nos llenar formularios y cada vez en vez de hacer las cosas más fáciles más difícil y bueno sí lo que pasa que todos los comienzos no son fáciles pero hay que apuntar tengo un montón de años en esto y la WIF me sigue jorobando pero eso no cuando pasó con el Coti pasó lo mismo son todas esas cosas que hubo al principio ¿por qué no trabajan ellos? ¿por qué no se hacen trabajar nosotros? porque no tienen y bueno esas son las reglas del juego tenemos que ser informantes nosotros muchos de ellos no resistirían pero preguntar a quién le vendiste a quién no le vendiste si es extranjero si no es extranjero cuánta plata estuvo involucrada ¿qué? sí no es fácil pero no te creas que hubo siempre estas trabas cuando una fue que decía del Coti la otra no sé cuál era que también tenía que declarar yo vi yo vi trabajaba despleado en galante propiedades hicieron una multa porque un cartelito de la vidriera no tenía el Coti exactamente y yo te decime vos hoy decime vos que seamos sinceros cuánta gente tiene el Coti hecho para tomar una propiedad en venda no, no no existe ah bueno al principio se decía no Coti todo el mundo quería hacer el Coti dos días antes dos días antes y quién lo hace a veces porque el precio varía de lo que vos lo estás ofreciendo a que la vendés y el Coti no es el mismo no es el mismo bueno pero eso lo da la situación del país para que cambien los valores yo a veces le digo al propietario ah usted el Coti no, no pero usted me lo puede hacer usted es inmobiliario nosotros somos ese arreglo o sea cobramos un horario masiva y usted tengo que hacer la factura a la gente cuando la gente le toca a los vasos el escribano cuando la gente le toca hacer el bolsillo eso es imperdonable bueno muchas gracias por seguirnos síganos en las redes tasaciones guío en youtube tasaciones guío mañana le envío la grabación del programa y bueno muchas gracias saludo a todos los muchachos del colegio de San Martín al centro de martillero de 3 de febrero que consiguieron la personería jurídica están trabajando los chicos ahí de la mano de Gustavo Vitale y Andrés Larroca están trabajando bien y bueno nos vemos el martes que viene recuerden que va a estar Gustavo Ortolá en vivo gracias y nos vemos hasta el martes que viene gracias comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio